El gas radón es un subproducto de la desintegración radioactiva y la principal fuente suele ser geológica. Se trata de la segunda causa de cáncer de pulmón. La ventilación de los espacios interiores es fundamental para no alcanzar niveles elevados como los que actualmente estamos analizando. Ya que lo ideal sería estar por debajo de 30 becquerelios metro cúbico, en cambio estamos analizando unos niveles superiores a 170. Desde Gorafe, Granada, una de las localidades con más densidad de casas cueva de toda Europa, un cordial saludo.